Me da gusto cuando hay invitados que personalmente me gusta su trabajo y hoy no es la excepción. Tenemos del otro lado del estudio a David Otero. Cámara para él. Adelante David, bienvenido. Adelante David. 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 Escriba a través de Twitter y ahí nos van a encontrar Blabla Show. Ahí está la cuenta ahorita va a aparecer. Los Blabla Showers. Exacto, los Blabla Showers que escriban su nombre y nosotros les vamos a responder de regreso a las personas ganadoras ya para darle las indicaciones y que puedan ir a disfrutar de tu música. Me encantaría. Por supuesto, vosotros deberíais de venir también. Claro, pero ¿por qué no? ¿Qué significa para ti este disco? Pues mira, este disco es después de muchos años. Es casi retomar mi primer contacto con la música, con lo que escribía y con lo que hacía cuando tenía 17 años, justo antes de empezar con El Canto del Loco que me dedicaba a hacer canciones y cantar mis canciones y cuando empecé con El Canto del Loco me dedicaba a componer y luego mi primo Dani pues cantaba los temas, hacía las letras y tal y yo me quedaba como en el rol más de guitarrista y tal. Y cuando pasan muchos años y acabo un primer proyecto mío solitario que se llama El Pescado te quería retomar un poco mi nombre, mi forma de... De tu esencia. Sí, y escribí todo este disco en cuatro o cinco meses y la verdad es que en España, está mal decirlo yo, pero ha funcionado increíble. Tú dilo, presúmelo. ¿Dónde has estado? Sí, lo que pasa es que soy muy poco de presumir ahí, de hacerme promo. A mí hacerme promo me cuesta incluso. Sí, sí, sí. Pero por eso estamos nosotros. Vengan a El Lunario, chicos, vengan a El Lunario, me da como... Pero para eso estamos nosotros, El Lunario próximamente y la neta es un discazo que pues ya está en todas las plataformas, ya está en todos lados. Me gusta el ritmito, o sea, sí trae un concepto de la música, una letra interesante. Sí, al final... Pero sigues hablándole pues a las experiencias de vida. Al amor, sí, le canto mucho al amor, sin ser consciente casi, no lo pienso demasiado y de repente me doy cuenta de que el amor es un poco lo que mueve de todo. Qué buena vibra tiene, se siente. Se siente padre y seguramente así lo van a palpar ahí en El Lunario todos los fans, todos los seguidores, quien apenas pueda decir, oye, yo no sabía que está aquí en México, pues que se apunte. Pues que se venga, o que escriba por Twitter ya corriendo. Exacto. No, y vaya, ni compren. Y muchas gracias por haber cantado, de verdad. Muchas gracias. Me parece una gran, gran, gran canción. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.